Muy buenos días, licenciado. Presto para resolver alguna consulta de parte suya. ¿Cómo anda el ambiente educativo? Acá veo que los chicos hablan muy bien de la universidad y, consecuentemente, de los maestros. Bueno, en este momento estamos ya en la última semana de estudios y la próxima comenzamos ya los exámenes finales. Y pues estamos en un ambiente de camaradería donde los estudiantes han esforzado en todas las carreras y vemos un gran entusiasmo de parte de ellos por seguir adelante. Ahora, ¿se está también cerrando ya para graduación los chicos en alimentos? Sí, como todos los años o cada semestre, pues hay estudiantes que ya llegan a completar su carrera estudiantil y ya han desarrollado algunos de sus tesis de grado. Otros, pues, están con sus exámenes complexivos y esa es la última etapa. Entonces, pues, la universidad, pues, en este caso, gradúa a muchos profesionales en la diferente rama. En este caso, la Facultad de Ciencias Pecuarias, pues, tiene la escuela de alimentos, la escuela de zootecnia, la carrera también de agropecuaria. Ahora, de cada promoción es una experiencia que dejen el maestro, ¿no? Sí, de verdad que sí, porque, por ejemplo, en lo personal, pues, yo he impartido clases aquí en la facultad en las tres carreras, ¿no? En agropecuaria, alimentos, zootecnia. Y son ambientes muy diferentes por los campos de acción que tienen que estar los estudiantes. Incluso las asignaturas, en algunos de los casos, pues, son diferentes y uno tiene que, pues, prepararla de tal manera que los estudiantes, pues, se vayan con ese conocimiento que van a aplicar en la práctica. Esto les da justamente el aval para que sean considerados la universidad la mejor agropecuaria del país. Sí, como usted lo dice, es la primera universidad agropecuaria del país y las autoridades en su conjunto, rector, vicerector, académico, administrativo y todos los coordinadores de carrera, pues, y profesores, estudiantes. Esto es un esfuerzo conjunto, ¿no? Un esfuerzo conjunto para que la universidad cada vez se vaya posicionando de la mejor manera. Ahora estamos, pues, en la categoría B y seguimos cumpliendo los indicadores, los parámetros que exigen los órganos de control para que la universidad siga estando en los primeros lugares como centro educativo superior. ¿Qué va a tono con el entorno que es justamente agrícola, no? Mire, la provincia de Los Ríos es sumamente, netamente agrícola, ¿no? Y tenemos aquí mucha producción de diferentes cultivos. Entonces, justamente la universidad, al ser considerada la primera universidad agropecuaria del país, pues, tiene justamente carreras que se enmarcan en la problemática del Ecuador. Para poder así, pues, dar alternativas de solución a muchos problemas. El compromiso es mayor, ustedes como catedráticos y, por supuesto, también las autoridades del alma mater quevedeña. Sí, vuelvo y repito, todos estamos inmiscuidos en tratar de sacar adelante a la universidad. Y si la universidad, pues, sale adelante, los estudiantes también saldrán adelante y pondrán toda su sapiencia aprendidas en las aulas. Nosotros, modestamente, somos facilitadores, somos guías, ¿no? Además de podernos considerar como docentes o profesores, pero esa es la función de una persona acá, de facilitarles y guiarlos en el buen camino y con los conocimientos adecuados para que ellos, pues, sean profesionales de bien. ¿Cuál es su experiencia en estos ministerios, ingeniero Samir Zambrano? Bueno, yo me gradué justamente aquí en la UTQ, soy ingeniero sotecnista con una maestría en agroecología y desarrollo rural sostenible, un diplomado en diseño curricular. Y varios cursos que uno siempre tiene que estar actualizando a nivel nacional, internacional. Y eso, pues, hace que uno tenga un bagaje de experiencia para poder ponerla a disposición de los estudiantes. Los convenios que mantiene la Universidad Técnica Estatal de Quevedo da la posibilidad también de prepararse en el exterior. Sí, justamente hay un plan de capacitación que todas las universidades deben tener. Y esto, pues, las autoridades han hecho hincapié en que se debe preparar el personal docente al más alto grado. Es el caso que de todas las especialidades se están haciendo programas de maestría, programas de doctorado en diferentes partes del mundo, con los convenios, como usted dice, que se mantiene con otras universidades internacionales. Le quedo muy agradecido, ingeniero, muy reconocido de su tiempo y su confianza. A usted y está la universidad con los brazos abiertos para cuando usted lo necesite.